Música Bienvenidos a este taller intensivo para el desarrollo acelerado de patentes tecnológicas. Es un placer para nosotros estar aquí. He tenido la fortuna de participar en este taller acelerado de patentes que está desarrollando el CAF en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá como una de las primeras universidades en aplicar esta metodología novedosa. Ha sido una experiencia realmente de cambio de paradigma total. Es mucho más interactivo. Aprendes con los mismos estudiantes. Aprendes nuevas formas de utilizar el método porque cada quien empieza a agregarle sus experiencias, sus intereses al método. A realmente estar en la posición de estimularlos a hacer trabajo creativo es muy, muy satisfactorio. Y de veras, que habiendo pasado por esta experiencia, creo que la próxima vez que me siento a escribir una patente voy a poder hacerlo inclusive mucho más rápido y mucho mejor. De hecho, algo muy interesante que nos ha sucedido es que hemos encontrado una patente sobre algo que estábamos pensando en desarrollar. Pero el detalle de la patente te ayuda a entender mejor la ciencia que hay detrás de eso. Yo diría que ahorita aquí hay 104 personas que están en el top 0.001% de todas las 600 millones de personas de América Latina. Aquí se sabe de patentes ahorita. Inicialmente no teníamos ninguna idea de cómo escribir una patente. Siempre fue un área gris para nosotros al momento de desarrollar tecnología y querer protegerla. Siempre teníamos que buscar abogados. Y nunca terminamos con una explicación o una herramienta tangible. Gracias a este evento nosotros hemos podido materializar todo lo que es propiedad intelectual en términos de patente. Esto de verdad cambia mucho de cómo nosotros veíamos y cómo utilizamos las patentes para iniciar el desarrollo de un proyecto en vez de tener la patente al final del proyecto. Ahora nos damos cuenta que podemos utilizar la patente como herramienta comercial para buscar fondos y poder desarrollar el proyecto para futura comercialización. La experiencia del programa ha sido fabulosa. Esto ha sido como una inyección de creatividad. Nos han dado como un impulso eléctrico para poder desarrollar nuestra mente. Considero que eso aporta mucho valor a nosotros como docentes, a nosotros como formadores de profesionales que van a darle al país un desarrollo mucho más alto. Una experiencia bastante reveladora que te ayuda mucho en tu vida profesional. Si eres un joven inventor o tienes ideas emprendedoras, puedes traerlas, puedes investigar, puedes ver qué es lo que tiene tu mente y hasta dónde puedes llegar. Y sí he aprendido con el taller, nada más llevo tres días y he aprendido muchos métodos, maneras y formas de averiguar cosas. Ese programa ha hecho una estrategia para subir el número de patentes que generan los latinoamericanos a nivel mundial. No hay en el mundo este tipo de taller que capacite y durante la capacitación genere, literalmente escrita, configura, escritura, búsqueda de arte previo, 131 conceptos tecnológicos. Y esto lo coloca a Panamá como el primer productor, primer generador per cápita de patentes en Iberoamérica. Cumplimos con nuestra primera meta que era probar que la genialidad humana es única, que todos tenemos el mismo nivel de genialidad, que todos podemos progresar y que la parte de creatividad sale. Ahora no, viene el segundo paso que es la comercialización, la prueba de comercialización, prueba de conceptos para acelerar la comercialización y en eso vamos a estar trabajando. Gracias. 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 Gracias.